Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión realizaremos un probador de SCRs, un circuito bastante útil y fácil de explicar. Debido a su simplicidad, este circuito nos ayudará a probar si algún SCR de la familia 106 se encuentra en buen estado o se encuentra dañado. Aquí tenemos el circuito armado en protoboard y tenemos un SCR nuevo. Vamos a presionar el push button para verificar en qué estado se encuentra. Ok, al momento de presionar el pulsador, el LED verde se enciende. Esto nos indica que el SCR se encuentra en buenas condiciones. En caso de que tenga algún cortocircuito entre ánodo y compuerta o ánodo y cátodo, como vamos a probar en este momento haciendo un cortocircuito, los dos LEDs encenderán. Esto nos indicará que el SCR se encuentra en mal estado y necesitamos cambiarlo. Vamos a verificar la lista de materiales para poder hacer este pequeño circuito. Comencemos. Les presento la lista de materiales. Utilizaremos un SCR, en este caso utilizamos el C106, un diodo LED color rojo, un diodo LED color verde, un capacitor cerámico de un valor aproximado de 100 anofaradios, un pulsador o push button como le conocen también, tres resistores como este de un valor de 1 kilo ohm a medio watt, un resistor de 220 ohms a 2 watts, un diodo de silicio 1N4001A4007, algunos cables para realizar la conexión y un transformador de 12 volts a 15 volts RMS. Aquí tenemos el circuito ya armado en la protoboard. Conectaremos el transformador de 12 volts a 15 volts RMS entre las dos terminales de este capacitor cerámico. Posteriormente vemos aquí el lado positivo o ánodo de un diodo de silicio 1N4001 y su lado negativo va conectado a lo que es un extremo del push button o pulsador. Aquí está, está en la misma línea. El otro extremo del pulsador irá a un resistor de 1 kilo ohm de medio watt que irá a la compuerta o gate en el SCR, que en este caso si lo vemos de frente es el pin número 3. Por otro lado tenemos que el ánodo del SCR marcado con la A en la hoja de datos de especificaciones va directamente conectado al positivo del diodo por medio de este cable rojo. El cátodo que está marcado con K, que es el pin número 1, irá conectado a un resistor de 1 kilo ohm. Este resistor irá a su vez conectado a un LED, en este caso color verde, que nos indicará cuando el SCR se encuentre en buen estado. Y este mismo pin irá conectado a un LED en polarización inversa, es decir, a un LED color rojo, pero esta vez conectado en el cátodo o negativo del LED y su extremo irá al pin negativo de la protobar a través de un resistor de 1 kilo ohm. Asimismo en el pin número 1 del SCR irá conectado a este resistor de protección, que es para cuando se encuentre algún SCR en cortocircuito, que irá conectado al pin número 1 por este cable rojo y su extremo conectado a las dos terminales de los LED. De esta forma tenemos el circuito armado. Vamos ahora a probarlo con el transformador. Muy bien, ahora con el transformador procederemos a conectarlo a la corriente eléctrica. Para verificar que se encuentre conectado, haremos un pequeño cortocircuito. Como vemos, se encuentra funcionando correctamente. Les recomiendo que no hagan este paso porque el transformador se puede llegar a dañar. Solamente lo probé así para que vieran en el video que está conectado a la corriente eléctrica. Ya que lo tengan conectado a la corriente eléctrica, vamos a utilizar unos pequeños caimanes que le llaman. Son cables que tienen conexiones directamente con pinzas. Vamos a conectar uno a cada extremo del transformador de la salida de AC, de este transformador reductor. Y en su extremo de los caimanes, para poder conectarlos a la protoward, utilizaremos unos pequeños jumpers también. Ustedes pueden utilizar lo que tengan a la mano para realizar dicha conexión. Vamos a retirar un poco el transformador de la pantalla y colocaremos la protoward. Como pueden visualizar, vamos a conectarlo en paralelo al capacitor cerámico de 100 nanofaradios. No importa la polaridad debido a que es una señal de AC, no tiene polaridad, entonces simplemente conéctenlo en paralelo a ese capacitor. Ese diodo que ven aquí, el diodo de silicio, generará un rectificador de media onda para generar una señal de DC en nivel bajo y funcionará también para hacer la prueba con el pulsador y el SCR que tenemos conectado a la protoward. Cabe mencionar que el SCR, en caso de que se encuentre en cortocircuito, en automático, al conectarlo al circuito, los dos LEDs se encenderán. Cuando el SCR se encuentre en buen estado, presionen el botón, como pueden ver, y debe encender solamente el LED color verde. Esto nos indica que el SCR se encuentra en buen estado. Y si el SCR se encuentra en circuito abierto entre ánodo y cátodo, quiere decir que también está dañado y ningún LED encenderá. Vamos a generar un pequeño cortocircuito, como pueden ver, para que corroboren que efectivamente los dos LEDs se encienden y el SCR se encuentra en cortocircuito entre sus compuertas ánodo y cátodo, entre sus pines ánodo y cátodo. De esta forma, ustedes pueden corroborar el funcionamiento del circuito de una manera muy fácil. Coloquen un SCR de la familia 106 en sospecha y ustedes podrán determinar si se encuentra abierto en cortocircuito o se encuentra en buen estado. Ahora verificaremos el diagrama en PCB que tengo para ustedes. Como podemos visualizar, hice el circuito a través de la plataforma Easy EDI, que es una plataforma online para generar esquemáticos y PCBs de circuitos eléctricos de una manera muy fácil. Como pueden ver, tenemos una entrada de 12 a 15 volts de AC por medio del transformador, el capacitor cerámico de 100 nanofaradios conectado en paralelo a la salida del transformador, un pequeño filtro, por así decirlo, como los capacitores electrolíticos, pero en un menor nivel, y el diodo que se encuentra directamente conectado en la parte superior. El ánodo del diodo va conectado en el extremo del transformador y el negativo del diodo va a un pulsador. Este pulsador en su otro extremo tendrá un resistor de 1 kilo ohm, el cual irá a la compuerta gate o puerta, también le llaman del SCR. El ánodo de lo que es el SCR irá directamente a donde está conectado el ánodo del diodo 1N4001 y su cátodo irá conectado al resistor de 220 ohms a 2 watts. El otro extremo del resistor va conectado al otro extremo del capacitor, que está igualmente conectado al transformador. Ahora, en el cátodo también irá conectado en polarización directa el LED verde, que nos indicará cuando el SCR se encuentre en buen estado. Para limitar la corriente tenemos en serie una resistencia de 1 kilo ohm. Y el LED rojo, que se encuentra en polarización inversa, irá conectado también a través de un resistor de 1 kilo ohm en paralelo a este mismo LED. De esta forma podemos corroborar que el circuito está funcionando correctamente. Ahora, tenemos aquí también el diseño en PCB de lo que es la placa. En caso de que ustedes lo quieran hacer, lamentablemente no me dio tiempo, por cuestiones de trabajo, realizar el armado de la placa PCB. Es de un tamaño de 5 x 5 centímetros. De todas formas, en la descripción del video les dejo el link para que ustedes puedan descargar el PDF de esta placa y el archivo Gerber en caso de que lo quieran mandar a hacer en una CNC. Espero les haya gustado y servido mi video, amigos. No olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en uno próximo. ¡Chao!